... Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a iniciar el debate de hoy, que yo creo que por las caras que veo, y más alto, vale, que muchos sois amigos, y otros sois, algunos sois de Izquierda Unida, otros sois de Organizaciones Sociales o de Solidaridad, y hoy queríamos, fundamentalmente, analizar con estos compañeros y compañeras que están en la mesa la situación actual de Gaza, de los que el combateo de Israel, ver qué es lo que podemos hacer para impedir un genocidio, de qué manera podemos contribuir desde España a ello, y luego hacer circular estas ideas, puesto que además se está grabando en Cábala, y luego moveremos los vídeos para que también, pues la cosa no quede en las personas que estamos aquí, sino que podamos difundir todos este asunto. Yo creo que hay un clamor internacional, yo no sé vosotros, a mí me han llegado vídeos de, los he difundido también, desde Nueva York, donde había una manifestación impresionante que yo no me imaginaba, bueno, pues hay mucha gente en Nueva York que ha salido a la calle, a Australia, en toda Europa, aunque en Inglaterra, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, ¿no? El Reino Unido tan imperialista, bueno, pues ahí todavía ha salido muchísima gente, muchísima gente en todas partes del mundo, ¿no? También en África, también en Asia, por supuesto, en Oriente Medio, en muchos países árabes, ¿no? Y yo creo que, a pesar de eso, tenemos varios problemas, ¿no? Uno que Israel, pues parece que es un apéndice más de un estado más de los Estados Unidos, ¿no? Ese es un problema que tenemos, que hay una alianza estratégica entre Israel y Estados Unidos, y, bueno, pues ya habéis visto que Biden ha corrido muy rápido, si os podéis hablarme, deslendréis, queridos camaradas, que además está la onda. Entonces, bueno, decía que parece que hay una alianza, creo que todos lo sabéis, que hay una alianza estratégica muy clara, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel, y que muchas veces parece que es Israel un apéndice más de Estados Unidos, ¿no? Y a veces se plantea uno si es al revés, porque fijaros, va a ir en qué rápido ha viajado a Israel para ver qué hacían o qué hablaban o qué pasaba ahí, ¿no? Por un lado, para respaldar a Israel, por otro lado, yo creo que ha intentado poner pequeñísimos límites por el tema de la población civil y tal, pero en definitiva, para bendecir lo que va a ser si se produce un genocidio, una masacre tremenda, vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Porque se anunció la invasión terrestre, luego eso se está ralentizando, vamos a ver si se produce, ¿no? Es muy posible que sí, que lo estén preparando a fondo, como una operación militar. Si se produce, van a morir muchas personas de ambos lados, pero de momento lo que estamos asistiendo es a una cosa muy cínica, y es que una gran potencia militar como es Israel bombardea desde arriba, como hacía Estados Unidos en Yugoslavia, ¿no?, y tira las bombas, y va muriendo, pues todo el mundo. En teoría, lo que ellos decían es que era una operación militar contra Hamas, pero eso ya no se lo cree nadie, y yo creo que el descaro de Israel cada vez va a más, ¿no? Ya no respetan el derecho internacional, ya no respetan el derecho internacional humanitario, bombardean hospitales deliberadamente, bombardean escuelas deliberadamente, iglesias, ¿no?, lo estamos asistiendo todos a esta situación de brutalidad, ¿no? Y bueno, pues en muy pocos días, hoy he estado viendo el telediario, y han juntado las víctimas, ¿no?, o sea, 700 muertos en el último día, 7.000 muertos ya en los días que van de bombardeos sobre Gaza, seguramente son muchos más, pero porque hay muchos edificios que no se han podido levantar, y seguramente habrá gente fallecida, atrapada ahí. En Cisjordania también se están produciendo ataques, se están produciendo drones que disparan, algún tiroteo, etcétera, van más de 100 muertos también en Cisjordania, y bueno, pues todavía se han atrevido a decretar un bloqueo, un bloqueo salvaje, porque va a impedir que el agua, ya está impidiendo que el agua llegue a Gaza, la electricidad y, por tanto, la posibilidad de las comunicaciones, el tema del combustible, para poder trasladar a los heridos, para poder trasladarse dentro del follón que hay, bueno, eso va a producir seguramente una crisis humanitaria que ya se está viendo, ¿no?, ya se está produciendo, pero va a ser mucho mayor si se produce esa posible invasión terrestre de militares por el norte de Gaza, es muy posible que el objetivo sea aprovechar para un nuevo trozo que morder a Gaza, una nueva anexión parcial, probablemente, y puede que ese sea el objetivo delirante, delirante de este metanyahu de extrema derecha, que hasta el que era aquí embajador de España laborista lo ha criticado hoy, en varios medios, ¿no?, bueno, lo que nosotros queremos es potenciar la movilización por Gaza, por Palestina, va a seguir convocándose movilizaciones, y tenemos que hacer llegar estos debates a todo el mundo, sobre todo para tener datos, para tener argumentos, para poder socializar las ideas que aquí hoy los compañeros nos van a expresar, ¿no?, y nada más, esto es lo que desde el área de paz y solidaridad de Izquierda Unida de Madrid, lo que queríamos era justamente eso, provocar un debate, animar a que nos movilicemos por Palestina, denunciar también que en la locura de Israel, pues ya habéis visto la noticia de hoy, o sea, hoy hay una especie de... Israel ya dice que va a ignorar a Naciones Unidas, pide la dimisión de Guterres, sencillamente porque Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho que, bueno, que esto de Gaza, sí, que ellos lo condenan, y que está muy mal porque es una matanza y tal, la deja más de israelíes civiles, algunos civiles y algunos militares, pero que esto no viene de hoy, esto viene de, bueno, pues muchos años de ocupación y por tanto muchos años de represión y de masacres también de Israel sobre el pueblo palestino. Bueno, pues por decir eso, Israel ya se pone el mundo por montura y dice que pide la dimisión de Guterres, etcétera, etcétera. Había en Estados Unidos un grupo de que se llamaban las Águilas Negras en el Pentágono, era un grupo de militares que hace años teorizaron que había que acabar con la ONU, porque era, bueno, dentro de que nosotros vemos una ONU imperfecta, una organización internacional donde algunos tienen derecho a veto, con todas sus limitaciones, es un freno al imperialismo y es un freno a la barbarie, ¿no?, en muchos casos. Pero estos tipos de ultraderecha incluso quieren acabar con la ONU, cuando los Águilas Negras de Yorgus, ¿no?, donde estaba ahí la Condoleza Rice y toda esta gente, hicieron un ataque muy fuerte a Naciones Unidas y teorizaron que había que acabar con Naciones Unidas, el único Estado del mundo que les apoyó fue Israel, ¿no? Es también el único Estado que tiene la tortura en su legislación, la tortura legalizada, claro, para los palestinos, no para los israelíes, ¿no?, pero la tiene legalizada, lo cual es otra barbaridad total, ¿no? Y por decir barbaridades, pues ya estáis viendo también lo de los niños de Gaza, que también es muy llamativo como elemento político de análisis, no lo digo para sentimentalizar el debate, ¿no?, sino que descaradamente se están produciendo miles de muertes de niños y sabemos que Israel también está deteniendo a niños de las familias palestinas, ¿no? Prácticamente cada familia palestina tiene un niño detenido y se está violando la Convención de Derechos del Niño, se está violando todo, todos los derechos humanos habidos y por haber, pero les da igual, ¿no?, porque quieren de alguna manera ir provocando como la desestructuración psicológica de las familias palestinas, ¿no? Es toda una tortura, todo un plan criminal, todo un plan de, bueno, pues de ir apoderándose del territorio y echarles, que se vayan a Jordania, a Egipto, ese es el plan de detallar, ¿no? Bueno, pues ya sin más, que era una pequeña introducción que se me había pedido, pero voy a dar la palabra, no me acuerdo quién iba el primero o la primera, pero nos podemos saltar en orden como queráis, ¿no? Lo que sí os iba a pedir es que habláramos también por Palestina, ¿verdad?, y salieron allí 15 o 20 intervenciones, sobre todo con preguntas muy buenas, ¿no? Así que, pues adelante, ¿quién quiere empezar? No le voy a mover el móvil porque, ¿no? En el carter, ¿cómo estábamos? Empiezas tú, pues, empieza Mayer, que voy a ir presentando. Mayer Gipsy es un viejo amigo de Izquierda Unida, él es el representante del Frente de Liberación Popular de Palestina en España y, bueno, pues hemos trabajado mucho, ¿verdad?, con él en otros años, muchas veces, tristemente, cuando llega el momento, sobre todo, así de dramático, ¿no? Pero bueno, le damos la palabra a Mayer. Como soy el primero en lanzar la piedra, pues entonces voy a intentar subir la voz que dentro de estos días, las dos semanas, realmente cada uno da basto para poder atender y explicar las cosas. Voy a hablaros, no desde el corazón, sino desde la razón, de entrada. Yo soy politólogo y como politólogo me permito un lujo a decir, por favor, el eufemismo, la utilización de los términos, en este caso, como en el resto de los casos, es muy importante, es vital. ¿Os acordáis de la guerra en el Golfo contra Irak, en el año 2003? El Golfo y vendieron que Irak, Santán José, tenía armas de destrucción masiva. Y al cabo de 15 años, después de causar entre el bloqueo y la propia guerra, o el ataque, más de 5 millones de víctimas inocentes. Al cabo de los 15 años, sale Torebler a confesar que ellos sabían que no existían las armas de destrucción masiva. En este caso, se remite la historia, como en la opción también en Libia, que Badafi había matado a 10.000 hombres para que la OTAN intervenga a sus anchas bajo una resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que convierte la Libia en un estado fallido. Y las multinacionales del petróleo se ponen sobre el petróleo. En este caso, habría que diabolizar, hay que buscar un bulo. El bulo era una organización, a lo mejor hay muchísima gente que lo sabe, ni siquiera lo que es Hamas. Y de repente existe una organización terrorista que se llama Hamas, derrumbe y mata y derrolla a 40 niños. Y quien le divulga una cadena de televisión que se llama CNN, una periodista citando a un oficial coloro israelí. Y enseguida lo capta el presidente Biden y le divulga. Y cuando le preguntan, y las imágenes, los cadáveres, donde están, no tuvo más remedio que rectificar, pero no rectificar de una forma de acusarlos. No, 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 dijo, a mí me han dicho. Oye, le han dicho, habrá imágenes de los niños, ¿verdad? Esta es la raza. Es verdad, Hamas, yo soy del FPLP, soy de izquierda, por lo tanto, que nadie me puede acusar de ser islamista. Hamas no forma parte del AOLP. Pero Hamas no es un movimiento terrorista. Hamas, igual que yihad islámica, son dos organizaciones de amplio apoyo popular que empezaron en el año 1987 y 88, al sol de la primera intifada de aquello, de aquello. Y estas dos organizaciones ganaron la simpatía de muchos de nuestro pueblo. Y sobre todo, a partir de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo que nos traen el desastre actual, hace ya más de 30 años. O en este año, que han hecho 30 años. ¿Os acordáis de la conferencia de Madrid y los acuerdos de Oslo? Estos acuerdos de Oslo han dado cobertura, un colchón a los israelíes para que establezcan los hechos consumados en Palestina. Confiscar más tierras, acurralar más a los palestinos, crear más asentamientos, encaminados hacia aboderarse de la Palestina histórica. Ellos tenían el 78%. Por encima de lo que realmente acababa de decir Frank, el tema del derecho internacional y de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas son parte del conflicto. Porque son ellos los que han legitimado al Estado de Israel. Los que han dado pie a que Israel existiese, o fueran las Naciones Unidas, en 1948. Y entonces, había justo una condición. Reconocer al Estado de Israel, tenía que aceptar en primer lugar la resolución 181, que partía Palestina entre dos estados. Y segundo, acatar la resolución 194, que permite a los palestinos refugiados, a consecuencia de aquella guerra, volver a su tierra libre, a sus pueblos. Israel ha hecho la envía de la étnica desde el primer momento. Lo cual desmiente que Israel ha sido la reacción al holocausto. Cuidado. Israel es el hijo legítimo del colonialismo y del imperialismo actual. Esto es lo que explica el por qué todo el mundo acude a la fila libre. Biden, la presidenta de la Comisión Europea, el canciller alemán y ayer el propio Macron. Todos ellos, así de repente, tienen miedo a que Israel, buplecitos, hay que defenderles. En medio de una campaña de genocidio. Archer reconocida, Israel pide a la cabeza del secretario general de las Naciones Unidas. Por cierto, no es la primera vez. Israel, en 1949, mató al representante de las Naciones Unidas, el conde noruego, pone el hecho de decir que hay que aplicar la resolución de todas las Naciones Unidas. No es la primera matanza y genocidio que están llevando a cabo. Podéis leer el libro de El al-Papet, nada sospechoso de ser palestino. Es judío antes-sionista, fue sionista en su momento, y es un historiador ahora que está refugiado en la limpieza étnica en Palestina. Del pueblo parecido. Esta es la realidad. Israel, desde el 2002 hasta la fecha, llevó a cabo ocho agresiones contra Gaza. En el 2002, el 2008, 2009, 2012, 14, 20, 21 y 22, y ahora el 23. En cada huya de ellas, mató a más de 2.000, 2.500 personas. Más de la tercera parte son niños. Y ahora los palestinos, de repente, son peruanos. El derecho internacional establece que todo pueblo, bajo la ocupación, tiene el derecho a defenderse. Inclusive con la lucha armada. Y en el caso de los palestinos, hay 70, nada más que nada menos, 70 resoluciones. Todas ellas confirman este derecho. Pero ¿y por qué? De repente, ahora, esto ocurre en Israel. Y eso es el que. Israel, en los últimos 4 o 5 años, creía que las condiciones ya están en provincias para poder desterrar a todos los palestinos, en Cisjordania y de Gaza, hacia Egipto y hacia Jordania. Y empieza a divulgar el término que esta tierra es una tierra en disputa. Por lo tanto, no me interesa a los palestinos. Y habría que alixenar. La raíz se muestra, históricamente se muestra, y tenemos que alixenar. Y por lo tanto, hay 6 millones de palestinos entre Cisjordania y Gaza, sin tener en cuenta los 1.600.000 palestinos que llevan las ciudadanías de Alia, son 7 millones casi, estos le dan sombra de él. Habría que deshacerse de ellos. ¿Y de qué forma? Ellos han normalizado relaciones con los países árabes, con algunos, con los países del Golfo. Tenía relaciones con Egipto, con Jordania, mediante sendos acuerdos de paz, entre comillas, la de Camp David, en el 79, y la de 1994, con el régimen Jordán. Israel estaba, en condición, estaba encaminando hacia, normalizando las relaciones con Arabia Saudita. ¿Os acordáis de la cumbre que se cerró hace un mes en Bombay, en la India, del grupo de los 20? Perdónen que yo se han ido un poquito. ¿Por qué se cerró esta cumbre? ¿En qué consistía? La resolución fundamental era crear una alternativa al plan de la ruta de la seda patrocinada por China, el grupo BRICS, que empiece de la India, pasando por Arabia Saudí, y hacer canal paralelo al canal de Suez, pasar al puerto de Haifa, y a partir de ahí, digamos, exportar tanto gas como vitroleo, como mercancía. Y por lo tanto, habría que controlar las rutas marítimas. Tanto el Van Mande, en el Mar Rojo, al lado del Gran de Suez, y todo el Océano Índico. Esta es una forma aparte. Y esto requiere una serie de medidas. Entre esas medidas, la historia es lo que nos va a decir. Destruir el aeropuerto de Birut. El puerto de Birut. ¿Os acordáis? Hace dos años, fue como si fuera una bomba atómica, destruyó el puerto de Birut. Fue parte de este plan. Y no es una teoría de conspiración, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los palestinos no estaban inquietos, porque es que estaban en enfrentamiento a diario. Ahora silencian lo que está pasando en Cisjordania. En tres semanas han matado a 115 personas hasta hoy. 115 personas, todos ellos jóvenes. Han hecho incursiones en Jinin tres veces. Han hecho un atentado contra jihad islámica. Ahora Hamas no estaba. Jihad islámica. En una, y dos, y tres veces. Mataron a sus dirigentes cuando se dirigían a Egipto para negociar con las otras organizaciones un plan de reconciliación interpalestina. Esto fue un jihad islámica. Y nadie levantó la voz. Pero el porqué ahora y con Hamas. Esto está, viene en un contexto. En un contexto bien claro. Hay un cambio real de geopolítico a nivel internacional. Y lo demuestra la guerra de Ucrania. Podríamos discutir mucho sobre la Ucrania. Pero el cambio geopolítico se está cambiando de un mundo unipolar a un mundo multimodal. Y Estados Unidos cada vez pierde posiciones. Y gana en su lugar las alianzas de reconciliación entre el árabe saudi y Irán y el enemigo fundamental de Estados Unidos en la región. Forman parte de acuerdos estratégicos con China y con Rusia. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto empieza a inquietar a los círculos de poder occidentales. En esto los palestinos habían preparado este guerra. ¿Qué impacto? ¿Cómo es posible que un grupo clarificado de terrorista es capaz de romper en 15 cuarteles que rodean Gaza y más de 25 asentamientos todos ellos con unos armados hasta los dientes y capturan a 250 soldados israelíes y oficiales entre ellos el jefe máximo de estas fuerzas que era expreso en manos de las organizaciones palestinas? Esto es lo que derretó a Israel. Le ha dejado el ridículo. Este ejército más poderoso de Oriente Medio con el musad del mejor servicio del mundo ¿cómo se puede engañar a este servicio y a este ejército? Estas imágenes de humillación no las han complicado. ¿Por qué? Y por lo tanto no es verdad que no quieren hacer la guerra terrestre. La quieren hacer pero no tienen condiciones para hacerlo. Están preparando a ver un entariado que tiene problema eterno también no es cuestión de entariado. Tiene problemas eternos serios y ahora a la aventura y quiere implicar a todo el mundo. No es verdad que Estados Unidos no quiere pero Estados Unidos no puede que los no vi. Es una cosa querer y otra cosa poder. No puede Estados Unidos hacer esta guerra. Acaba de salir fracasando de Afganistán. Está enfrentada a todas sus bases en Irak y en Siria y en toda la zona. Por lo tanto no están en condiciones a no ser que hagan una guerra nuclear. Es otra historia. Por lo tanto ni ganan ni pierden. Se pierden mejor dicho. Esta es la situación. Y los palestinos empiezan a Israel que entre la tierra. Israel tenía que hacer una guerra de tierra quemada. Destruir. Han destruido hasta la fecha más de 280.000 viviendas y más de 110 edificios. Aparte de los hospitales. Aparte 12 hospitales y hasta el fero de servicio. 25 centros de salud fero de servicio. amenazó la iglesia el hospital bautista las distintas mezquitas etc. Con el fin de que los palestinos de Gaza se evacúen que se desplacen del norte al sur y abrirles un corredor para que se vayan a Egipto al Sinai y una vez en el camino les bombardearon y mataron a muchos. Esa es la realidad. Pero como somos tercos y es un ejemplo de turca para ellos Palestina es un derecho legítimo de defenderse y por lo tanto explica el porqué hasta ahora al principio han engañado a la opinión pública hasta la izquierda hay que decirlo estoy en una serie de izquierda han utilizado los mismos términos de la derecha de que hay un grupo terrorista que ha matado a ellos y por lo tanto en una reacción nos elevó este lenguaje es imperdonable no es debonable el hecho de poner a cuatro personas entre dos las dos ancianas y que han dado su testimonio real y que han sido tratadas exquisitamente muestra de que no somos desalmados y matamos a ellos no es verdad ahora estamos en contra que sepan en contra de cualquier pérdida de civiles nosotros no vamos contra civiles pero hay que reconocer hay que ser lógicos en una guerra siempre hay víctimas civiles pero no es lo mismo ir contra los civiles y otra cosa que caigan civiles víctimas en una guerra las guerras son odiosas y nosotros los que más necesitamos de que no haya guerra pero estamos obligados a defendernos y esta guerra está en un verdadero que llegó sin salir o se extiende la guerra que se lleva a una guerra regional son palabras mayores en la que interviene y por lo tanto se extiende o atenderse a las reclamaciones mundiales de parar la guerra abrir levantar el embargo que lleva 17 años cerco hacia Gaza reparar el daño causado hasta la fecha si se puede reconstruir Gaza y el tema fundamental el tema de los presos hasta hoy hay 10.000 palestinos en las cárceles hay dos que han matado como represalia las cárceles ayer y antes de ayer dos presos palestinos por lo tanto no nos vengan con la historia de que ellos por temor a que maten más civiles que no quieren entrar en el territorio desemplazados que entren si quieren guerra de resto hay que entre a ver como salen de la misma pero salen perfectamente que si entran no es lo mismo entrar y salir por lo tanto por el bien de la paz y seguridad internacionales os invito a que participéis cuanto más en las manifestaciones que hacemos a no ser digo a ser siempre unidas porque se están multiplicando las manifestaciones y no queremos que se multipliquen queremos que se hagan en una sola dirección no al genocidio si al alto el fuego si al derecho del retorno si a la puesta de libertad de los presos sin esto no hay paz ni en Palestina ni en Oriente Medio y por lo tanto a la Bede Internacional muchas gracias bueno pues en segundo lugar va a hablar Liliana Córdoba que muchos la conocéis ella forma parte de la Red Internacional de Curios Antisionistas entonces su perspectiva siempre es interesante es una activista también de muchos años y yo creo que su perspectiva puede ser muy enriquecedora para la charla de hoy así que Liliana cuando quieras si me hubiera buenas tardes me hubiera gustado digamos llevar adelante esta charla en otras condiciones para que podamos profundizar en muchos temas justamente la cuestión de judíos y la causa palestina pero bueno vamos a hablar digamos más corto y que esperemos que todo lo que en este momento estamos digamos compartiendo con ustedes ayude para que se siente para que se sientan todo lo que vamos discutiendo intercambiando que ayude para que se sientan mejor con más motivos para estar en las diferentes manifestaciones y en general que abren con todo el mundo y expliquen por qué estamos pidiendo basta el genocidio del pueblo palestino como se dan cuenta yo vengo de o sea nací en París de padres de Europa del Este judíos mis padres los dos mi padre fue guerrillero estaba en una guerrilla bajo digamos el comandamiento de la Unión Soviética en Lirna que es la capital de Lituania y mi madre fue refugiada en Uzbekistán durante entonces la Segunda Guerra Mundial fueron los únicos que quedaron a salvo de la familia salvo una tía que llegó a Argentina mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y este entonces de alguna manera yo me siento heredera también de ese combate de estos de este padre y esta madre por la justicia y contra el racismo y por este la digamos en general el derecho internacional en el buen sentido de la palabra no solamente palabras vacuas de las Naciones Unidas entonces bueno también fui a una escuela judía y ahí por mal digamos este sin sin que yo lo haya elegido por supuesto este tuve profesores sionistas que me dieron todos los argumentos para que tenga que irme a emigrar a este a Palestina ocupada es decir donde está el Estado de Israel y este y ahí mismo fui que comprendí digamos como de alguna manera fui víctima de una intoxicación de una ideología que no tiene nada ni de internacionalista ni de igualdad ni de derechos para toda la humanidad todo lo contrario es una ideología racista hegemonista y que quiere que quiso quiere y querrá el desplazamiento total del pueblo palestino para gobernar en todo lo que es la palestina histórica eso lo entendí ahí no llegó un tiempo pero una vez que entendí realmente lo que estaba hecho el periodismo que me volví a la necesidad y a la necesidad y yo porque pienso que tengo que grabar los pecados de la parte de la vida que sirve a la necesidad de la vida sino porque eso la manera también no sea una formación de antipoterapista antipoterapista que como argentina también lo siento más importante porque se han visto de la digamos la elección de la revolución cubana y que le más son los últimos días y lo que ahora siento doblemente me siento muy feliz es porque esta que está que es el programa finalmente del movimiento sionista hacia los parecinos lo hace en el nombre de la civilidad y eso lo hace para mí no sé lo para mí sino para todos los que están en este tipo de ideas y de afectos nos sentimos muy muy felices esos problemas que siempre están de la vida que nos cumplimos en la participación de la participación de la participación de los parecinos pueden ser salidos para para los judíos religiosos que son laicos y judíos también que son comunistas y socialistas que piensan que hay que luchar por la igualdad entre todos y que no hay ninguna razón que vengan gente de Europa a ocupar una tierra que no es de ellos y no solo que la tierra no es de ellos sino que quieren echar al pueblo autóctono y eso es la realidad y nosotros decimos que no ni Netanyahu ni Benguleon ni todas las instituciones judías en el mundo el AIPAP en Estados Unidos o este y aquí es sobre todo ACOM que hay que ver que la realidad de España que los que son los más digamos partidarios del sionismo y de las políticas de Israel en España es sobre todo la gente de derecha y de extrema derecha ACOM que es una de las asociaciones que se dedica a defender a Israel y que propaga la propaganda que viene del Estado de Israel y de la Embajada se abrazan y tienen fotos completamente públicas con los dirigentes de Vox y parte también de gente del Partido Popular también se expresan de una manera así muy rotunda con el sionismo y también tienen las posiciones de derecha que las conocemos y en el mundo en general hoy en día podemos decir que la derecha y la extrema derecha son los mejores amigos del proyecto sionista lo que parece una cosa que digamos podríamos decirlo de increíble porque normalmente todo lo que es derecha siempre fue antisemita judeófobo y esta vez encontramos que desde que el Estado de Israel sobre todo después de 67 o sea de la conquista ya de Cisjordania y Gaza la gran mayoría de los de digamos los los partidos del mundo sobre todo digamos los últimos 10 años porque antes podemos decir que incluso la política de Israel era más llevada y apoyada también por todo lo que es la segunda internacional o sea el movimiento socialista pero bueno los últimos digamos más o menos 15 años podemos decir es la derecha y la extrema derecha que son los más grandes partidarios de Israel al punto tal que hoy en día lo visionista tiene más gente que es no judía que es judía por ejemplo los este la rama protestante que son los este ¿ah? los anglicanos los anglicanos sí este que que bueno ahora aquí por ejemplo en España tenemos especialmente los gitanos que están en esa digamos en esa línea y también muchos sudamericanos que este consideran que el pueblo de Israel el pueblo de Israel y la tierra santa es este según lo que dice la biblia tiene que pertenecer solo a los judíos y ellos son en Estados Unidos son muy 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 los evangélicos y en Estados Unidos son muy muy numerosos y muy adinerados y son un lobby fuerte que sobre todo invierten mucho dinero en los territorios ocupados en el 67 es decir en Cisjordania entonces tenemos muchos enemigos o sea los enemigos son enormes hay lobbies muy muy potentes en el mundo que son realmente nuestros enemigos de la causa palestina de los judíos antisionistas que nos tratan también los judíos sionistas nos tratan de traidores y de odio a sí mismo y de antisemitas todo lo que quieran pero la verdad que es muy fácil decir a alguien que critica a Israel eres antisemita alma y pruébalo y ahí está la cuestión que usa un cliché que es muy difícil de decir no soy antisemita salvo si uno ha escrito un libro o hecho una película pero si uno no tiene un documento cómo va a mostrar el fondo de su pensamiento entonces ya está te ponen la etiqueta y es muy fácil y anda después decir que no es verdad sí no es verdad y no nos tenemos que mutar o sea lo hacen yo ya tengo muchísima edad y desde que tengo esa razón usan ese cliché para decir siempre que tenemos que callarnos porque y tenemos miedo que nos traten de antisemitas o sea de racistas así que no tenemos que tener miedo de eso porque en fin nosotros sabemos que no lo somos no somos ni antisemitas ni tampoco somos islamófobos y eso es importante que lo comprendamos porque todo el tiempo que dicen jamás como si fuera el gran ogro de este mundo porque claro no quieren ponerse a pensar que el movimiento de liberación nacional y todos los movimientos de liberación nacional estuvieron conformados por gente con diversas sensibilidades tan incluso en Argelia que creemos que el FLN era solo digamos laicos no es verdad el pueblo argelino fue es un pueblo muy digamos este religioso y este y los ulemas o sea los maestros de la religión en Argelia eran los que reclutaban también la gente para ir a combatir y ser milicianos dentro del FLN y este entonces no tenemos tampoco que ver que el problema es que son este musulmanes y islámicos o una cosa así es que son una parte de los milicianos que luchan por la liberación nacional de su pueblo y voy a terminar diciendo que este nosotros como judíos estoy muy orgullosa todavía voy a decir esto de los 500 judíos que se instalaron en el Capitol y que dijeron digamos de manera contundente basta que nos sirvió palestino y que no se iban a mover del lugar hasta que no haya un cese del fuego pero bueno claro que los sacaron pero no importa esa manifestación tan multitudinaria y es todo para invalidar que ni el gobierno israelí ni el mozac ni las instituciones judías hablan en nuestro nombre siento que ellos representan una parte yo no digo que no representan representan una parte pero no representan a la totalidad de los judíos y de las judías y tenemos el derecho de nuestra autodeterminación frente a ellos por eso es que decimos sí antisionistas no antisemitas y sí solidarias totales con la lucha nacional del pueblo palestino gracias damos la palabra entonces a Jaldía Huacra que también la conocéis casi todos que es una compañera muy cercana muy activista y bueno está en la asociación de mujeres Alcarama de actividades de mujeres Alcarama palestina bueno muchas gracias Fran Julio Mayer Liliana y a todos los presentes gracias por organizar este acto yo la verdad es que ya han comentado muchísimo tanto Fran Mayer como Liliana de las reflexiones generales sobre lo que ocurre en palestina pero yo quiero que nos volvamos un poquito más con la imaginación de cómo estaba la situación antes del 7 de octubre porque claro todo el mundo pinta como que además les encanta decir que es una guerra entre Israel y Hamas Hamas es una facción solamente de la resistencia del pueblo palestino entre otras pero cómo estaba la situación en palestina antes del 7 de octubre si vamos a Trescordania que ya han comentado un poco había más de 6.500 personas presas y presos entre ellos 170 son niños 41 eran mujeres hay más de 300 personas con enfermedades terminales que no les permiten tener tratamiento en las cárceles hay más había bueno hay todavía más de 1.200 personas en detención administrativa que no tienen cargos ni acusación ni saben de qué se les acusan ni cuándo van a salir la situación de las personas presas en palestina pero también había incursiones en los campamentos de refugiados de Jenin de Nablus de Balata de Ramallah de Aljalil de Jericó de Tulcare ha habido una quema total de una aldea Jowara en Nablus a manos de los colonos empujados o alentados por los políticos de extrema derecha y protegidos por el ejército diariamente había ataques a las personas palestinas en Cisjordania por colonos protegidos por el ejército además de la represión ejercida por la mal llamada autoridad nacional palestina que es un agente al servicio de la ocupación que reprimía a toda la juventud mujeres organizaciones de trabajadores de profesores de periodistas que se estaban organizando o a cualquiera que se le ocurriese criticar la situación por la ocupación aunque sean sus redes sociales está la situación en Cisjordania en Jerusalén estábamos viendo de los últimos años los desahucios de barrios enteros de sacar a la gente de sus casas de moler las casas o traer a colonos de cualquier parte del mundo y meterlas en las casas de las personas palestinas para judaizar Jerusalén estábamos viendo las incursiones de los colonos protegidos por el ejército en la esplanada de las mezquitas prohibiendo a las personas musulmanas entrar en la mezquita estábamos viendo los ataques a la población cristiana en la palestina en Jerusalén en la ciudad vieja de Jerusalén cuando iban a las iglesias o especialmente en las festividades cristianas y que en los territorios ocupados en el 48 donde el 20% de las personas son palestinas que no pudieron expulsar entre el 47 y el 48 que viven una situación de apartheid ya reconocida por instituciones y organismos internacionales donde hay 70 leyes del Estado de Israel que distinguen entre las personas si son judías o si no lo son que no pueden comprar casas donde quieran no pueden acceder a ciertos trabajos a universidades a barrios derechos y además fomentando el crimen común entre la población palestina porque los tienen arrinconados en barrios al no permitirles vivir en cualquier sitio viven en ciertos barrios que no tienen servicios municipales donde tienen fácil acceso a las drogas a las armas para que haya peleas entre ellos y haya asesinatos que la policía hace a vista gorda eso ocurría en los territorios del 48 y ahora si vamos a la franja de raza como ya habían comentado mis compañeros que llevaba 17 años bajo bloqueo por tierra mar y aire donde no hay agua potable donde hay electricidad solamente durante 4 o 6 horas como máximo al día donde no pueden funcionar bien los hospitales los colegios las fábricas los trabajos donde se han atacado los pescadores cuando salen a faenar son atacados y asesinados los campesinos cuando intentan labrar sus territorios cuando hay bombardeos esporádicos diariamente a la población palestina donde sufren una vigilancia por los drones 24 horas 7 días a la semana que causan un estrés continuo a la población sobre todo a la población infantil cuando hacen la aviación israelí cuando cruza la barrera del sonido y hace el sonido de una explosión que hace sobresaltar a la población y les hace recordar sobre todo a la población infantil los horrores que ha vivido en el último ataque en el 2014 o en el 21 o en el 22 y que están viviendo hoy en día en el 2023 todo esto ocurría ante los ojos del mundo sin que nadie haga nada por la población palestina sin que nadie denuncie ni siquiera la violación de derechos del pueblo palestino hoy después del ataque que ha hecho la milicia jamás liderando la resistencia palestina porque está formada por varias milicias dentro de la franja de Gaza que ha golpeado a ese ejército invencible que nos lo han pintado como que nadie puede vencer a este ejército al servicio de inteligencia que era el mejor del mundo que venden sus tecnologías de espionaje a todo el mundo con el que espían a presidentes a periodistas activistas de muchos países de todo el mundo esto ha sido un golpe duro para eso pero también no solamente dentro del régimen estraelí sino de todo el imperialismo internacional que considera a Israel su base militar en Oriente Medio para frenar el avance de las fuerzas del este como bien ha explicado Majed pero también para controlar a todas las poblaciones de la región a todos los pueblos que tienen unos presidentes ya sean reyes sultanes no sé qué o unas repúblicas bananeras que tienen convencidos a su pueblo de que ellos son más débiles que el ejército de Israel por eso no pueden luchar contra ese ejército porque los pueblos de la región tanto los árabes como los musulmanes están a favor de la lucha del pueblo palestino están a favor de la liberación de Palestina pero sus jefes o sus presidentes les convencen de que no están a la altura y no pueden entrar en una guerra contra ese régimen o ese ejército invencible una guerrilla pequeña bloqueada con pocos recursos ha podido dar ese golpe y por eso todo el mundo se ha levantado porque eso hace pensar a los pueblos de la región que hacen nuestros ejércitos entonces que están comprando armas a Estados Unidos todos los años que hacen con esas armas si esa guerrilla ha podido dar ese golpe y por eso tambalean todos los gobiernos de la zona los Estados Unidos los gobiernos de Europa también lo mismo piensan cómo vamos a convencer a la gente de que compren las armas nuestras armas cómo podemos convencerles ahora de que compren nuestra tecnología de vigilancia cómo podemos convencer a los pueblos oprimidos de que no pueden levantarse contra el opresor si una franja tan pequeña con una guerrilla tan pequeña con pocos recursos ha podido dar ese golpe y por eso han corrido rápidamente todos a enviar armas a enviar dinero a apoyar a Israel a difamar a la resistencia del pueblo palestino con esas noticias falsas de que los niños decapitados las mujeres violadas y todo eso que luego se ha visto por el tiempo se ha visto que todo esto es inventado y es mentira pero van a seguir van a seguir difundiendo mentiras han intentado acallar nuestras voces de las activistas que estamos que salimos a la calle a luchar y a defender la lucha del pueblo palestino Alemania ha prohibido las manifestaciones por Palestina han prohibido hasta levantar la bandera o llevar la cufilla en las calles de Berlín Francia ha prohibido todas las manifestaciones a favor de Palestina y otros países en Canadá y en otros sitios es lo mismo aquí el gobierno de España enseguida también ha declarado que está en contra acusando de terrorismo el ataque de Hamas cuando el derecho internacional reconoce por si no lo saben ya se ha repetido muchas veces los pueblos bajo ocupación tienen derecho a defenderse incluso con las armas cuando España no ha hecho nada por defender los derechos del pueblo palestino desde hace mucho tiempo y aquí quiero hacer un comentario sobre el tema de la ONU y el señor Gutiérrez Israel ha sido creada ha nacido a través de una resolución de la ONU una resolución que no es legítima porque la ONU sea quien sea no tenía derecho a dividir el territorio de Palestina sin consultar a la población autóctona palestina y como bien comenta Liliana no es un problema entre judíos y musulmanes nunca lo había habido ni en Palestina ni en el resto de los países árabes los judíos el antisemitismo nace en Europa y nace aquí en España con los reyes católicos cuando expulsaron a los judíos de España fueron a refugiarse en países árabes y musulmanes porque durante el mandato musulmán en España vivían bien y estaban protegidos y así era antes del 48 antes de la fundación del Estado de Israel y así va a ser cuando Palestina sea libre porque queremos una Palestina libre igualitaria para todos sus ciudadanos sean judíos cristianos musulmanes ateos o lo que queramos ser pero tenemos derecho a la liberación de nuestro territorio de este proyecto racista criminal nazi y queremos vivir en paz y en igualdad de condiciones queremos nuestro derecho a la autodeterminación no sabemos cómo va a acabar esta batalla hemos pagado un precio muy alto un precio muy alto y no vamos a aceptar un alto al fuego sin levantar el bloqueo a Gaza ya está bien sin la libertad de las presas y presos políticos ya está bien no puede volver la situación a como estaba antes del 7 de octubre y sea como sea el pueblo palestino ya sea ahora este año dentro de 5 dentro de 10 el pueblo palestino va a seguir luchando y no va a haber paz en el mundo hasta que haya una paz en Palestina pero una paz justa no una paz de sumisión como lo que pretenden en ponernos a través de las negociaciones o los acuerdos de Oslo muchas gracias vamos a terminar con Julio y a continuación haremos el turno de preguntas Julio Rodríguez es miembro del área de paz y solidaridad es un poco el portavoz aquí del área y ha sido presidente y es presidente de la ONG Paz Ahora y también ha trabajado mucho la solidaridad con Palestina Julio pues muy buenas tardes a todos los mundos a todos y a todas bueno sobre todo en este acto efectivamente soy el representante de este área de solidaridad y paz aunque también voy a comentar alguna cosa como activista sobre el terreno como activista a favor de Palestina por unir algo con lo que ha planteado Jaldía que estaba hablando de la vida cotidiana en Palestina bueno parto de la base de que la inmensa mayoría de las personas en esta sala salvo los que estamos en esta mesa pues no habéis tenido nunca que cruzar el paso de Eres hacia hacia Israel o el paso de Rafa hacia Egipto cuando estos días ha habido estas imágenes de guerrilleros yo prefiero el término guerrilleros militantes es algo así como un anglicismo y los otros términos terroristas y tal no no concuerdan con la forma que tenemos de ver las cosas y quiero dejarlo claro entonces cuando estos guerrilleros se hacían tomaban sus propias imágenes cruzando el paso de Eres hacia Israel bueno venían no solo a mí a los que hemos estado allí bastante recuerdos terribles porque es difícil hacerse una idea de la vida cotidiana en Palestina y sobre todo en Gaza sin conocer como hay que cruzar un punto de control un checkpoint y en el caso en el caso de la salida de Gaza la situación es absolutamente tantesca quiero decir que hay una serie de pasillos entre paredes de hormigón en los que te van registrando pueden obligar a la gente a desnudarse en definitiva hay una humillación es decir no se trata tanto de que se controle quién o cómo entra y si llevan armas por ejemplo el tipo de obsesiones que tiene el ejército israelí sino que se trata de humillar a los palestinos sean adultos sean niños etcétera en algunos de los puestos de control hay tres filas una para las mujeres y niños pequeños otra para los hombres de más de 40 años y otra para los más peligrosos supuestamente que son los jóvenes entre 18 y 40 años o sea esta es la lógica militar y radical porque estamos hablando de la lógica militar es decir que para entrar a Gaza por Eres o para pasar cualquier puerto de control en Cisjordania están bajo control militar es decir cuando los solidarios como nos queramos autoyamar vamos a Gaza para poder entrar tenemos que coordinar con la autoridad militar militar por supuesto que hubiera dicho tejero es decir no hay no coordinamos con nuestro ministerio de exteriores con el consulado español y ese consulado nuestro y ese ministerio nuestro coordina con los militares no coordina con el ministerio de exteriores israelí es así de de cruda la situación entonces para que os hagáis una idea más clara todavía cuando hemos traído niños de Gaza niños y niñas aquí al Estado Español a este programa de la Junta de la Paz para salir de Gaza por este paso que digo del norte que el de Eres teniendo en cuenta que era un programa avalado o apoyado por el ministerio de exteriores español le exige la autoridad militar al consulado español que lleve unos coches al propuesto de unos coches con matrícula diplomática que esos niños y los maestros que les acompañan suban esos coches y que tengan que cruzar a Israel comprometiéndose por Egipto a no parar ni para tomar la gasolina hasta la frontera por la que los dejan salir que es la frontera de Jordán o sea tienen que cruzar todo el país y tiene que haberse compromiso en una de esas ocasiones bueno en cualquier planteo antes en una de esas ocasiones el coche del consul español fue tiroteado por los hombres de Israel y es porque alegaron no sé qué confusión pero era el coche oficial con matrícula diplomática que iba a recoger unos niños ojo ojo al dato bueno yo quería hablar de dos cosas porque esto este asunto que nos ocupa es un asunto poliédrico que se puede tratar y se debe tratar desde muchos puntos de vista yo quería si nos da tiempo hablar de dos cosas de la legalidad internacional y del papel de la prensa sobre todo de la prensa de aquí ya la prensa del resto del mundo pues haya ella entonces en el tema de la legalidad internacional voy a citar al profesor Isaias Barreñeda este profesor y compañero que la semana pasada pues organizó junto con con otros profesores de la computense unas jornadas sobre sobre Palestina pues planteó ahí en el y lo tenía lo había escrito ya en alguno de sus ¿por dónde? en el tiempo eso pues el tema voy a leer un latinajo ¿no? un latinajo como se dice en la facultad de Derecho un latinajo acerca de el supuesto derecho de Israel sobre defenderse dentro de los territorios ocupados lo que viene a decir el profesor Barreñeda es ex injuria non oritorius todo bien ¿esto qué quiere decir? ¿qué significa exactamente? que si es posible es posible a partir de un hecho ilegal se puede crear algún derecho me explico porque si no me he explicado bien es decir el territorio de Gaza como decís Jordán son territorios ocupados según la legalidad internacional entonces si es un territorio ocupado según el profesor Barreñeda es imposible que tú tengas derecho a defender nada porque al revés la legalidad internacional obliga a la potencia ocupante a una serie de cuestiones sobre las que tiene quien tiene derecho es la población ocupada no el ocupante pues la población ocupada tiene derecho a que el ocupante desde el momento que no les deja gobernarse por sí mismos y por sí mismas tiene que dotarles de los mínimos para sobrevivir es decir alimentos humedificación dotación para los hospitales por cierto gasolina y cualquier tipo de combustible que permita por ejemplo potabilizar el agua esos son los derechos que tienen los palestinos de Gaza y los de Gersona Oriental y los de Cisjordania y el derecho supuesto de los israelíes de defenderse no dentro del territorio legítimo o legal o lo que sea sobre los territorios ocupados según ese profesor y según Julio Rodríguez y según mucha gente y según la izquierda no existe por citar a otro compañero cuando el compañero Enrique Santiago hablando como estamos hablando de la izquierda le intentan en las televisiones en pleno telediario confundirle preguntándole sobre usted está contra el terrorismo tiene que decirle Enrique Santiago lo que dijo de que terrorismo están ustedes hablando a quien llaman terroristas y con que criterios llaman terroristas volviendo a la cuestión de la ocupación lo de la ocupación es lo que ayer cita el secretario general de Naciones Unidas y es lo que indigna a los israelíes porque ellos parten de la base de que por supuesto que son la potencia ocupante según cualquier forma de ver el asunto pero quieren que la opinión pública mundial no les considere ocupantes o sea niegan esa ocupación que es evidente no es que sea una evidencia porque lo podemos ver con nuestros ojos cualquiera que vaya por allí sino que es evidente porque así lo sostiene todas las sociedades de la ONU que Mayes ha citado unas cuartas y algunas más que citan evidentemente que hay una ocupación y que esto que estábamos comentando del derecho de la población palestina a los mínimos vitales a la alimentación al combustible etcétera está aprobado por varias convenciones entre ellas la cuarta convención de Ginebra sobre el derecho a la población ocupada entonces la cuestión es que ahora vamos a entrar con la prensa la prensa está ayudando no ya a mentir que esto es una cosa posible que está en el suelo de muchos de estos pseudo periodistas y tertulianos sino que están negando lo que es la evidencia lo que es la realidad palpable que es que hay unos ocupantes hay unos ocupados y cuando lo denuncia nada menos que el secretario general de la ONU se le acusa de montones de cosas entre otras de apoyar el terrorismo es que esto está dicho ayer por el ministro del Instituto Exterior de Israel o sea independientemente de lo que ha dicho de lo que ha dicho Jaldía sobre la ONU que tiene toda la razón la cuestión es que ayer al secretario general de Naciones Unidas el ministerio del Instituto Exterior de Israel le ha acusado de colaborar con el terrorismo con lo cual cualquiera de los que estamos en esta mesa en esta sala en esta sala somos colaboradores del terrorismo según Israel pues bueno tendría poca importancia el problema es que lo hay para todo ese ejército de tertulianos que están en todas las redes y todas las televisiones constantemente no ya mintiendo sino negando la evidencia la realidad y llamando a los terroristas a personas que bueno como nos veis miradnos las caritas que tenemos y si somos o no personas civilizadas el terrorismo se ha ocupado se ha dedicado a muchísima gente a lo largo de la historia por ejemplo el compañero Yasser Arapat era terrorista era además igual que ahora con la historia de Jamás era imposible negociar con Arapat ninguna cosa ¿vale? Arapat al final le dieron el emprendedor de la paz otro terrorista famoso se llamaba Nelson Mandela estuvo condenado a cadena perpetua de la cual cumplió 27 años en prisión nada menos ¿por qué? por terrorista un día fue al mes siguiente por cierto de la viada del 9i en el 89 hacia noviembre diciembre no recuerdo bien le sacan de la cárcel una tarde para llevarle al presidente de la república sudafricana de la república racista sudafricana a tomar el té esto es una broma pero ocurrió salió a las 4 de la tarde de prisión le llevaron a las 5 pero olvidaron de tomar el té estuvo varias horas hablando con el presidente de la república y por la noche le tiraron el fútbol y volvió a la cárcel un año y medio más tarde pasó de la cárcel a ser presidente de la república de Sudáfrica de la nueva Sudáfrica y ser también premiador de la paz por decirlo los últimos porque no son más cercanos en el espacio quizá y en el tiempo el Sinn Féin no sé si le ponen si suenan estas siglas son el brazo político supuesto de una otra organización terrorista el ejército republicano y holandés también imposible de negociar con ellos porque eran terroristas eran sinos criminales un montón de cosas no les han dado primero el de la paz pero a mí me parece justicia pero las últimas elecciones en Irlanda del Norte las han ganado ellos esto los terroristas y las últimas elecciones en la república de Irlanda o Irlanda del Sur como por miráis también las han ganado los terroristas claro aquí tenemos un hándicap un añadido en todo este desmadre terrorístico que es la cuestión de que lo están formando gobierno el que forma parte o colabora la izquierda o mía también por cierto entonces ojo aquí nos mezclan todo nos mezclan el terrorismo lo de la ESA con Hamas y cada vez que se habla del derecho entonces termina como los catalanes o sea los palestinos como los catalanes o sea todos independientes o sea este descontrol claro llega a muchísima gente por supuesto con las televisiones es lo que llega hasta la última aldea recóndita en lo más allá en el monte más alto de Galicia o de Asturias o de donde sea y entonces claro ante los sinsentidos de los que se nos acusa está el siguiente que lo he oído en varias televisiones y que ha salido de esta empresa incluso de varios juntaletras como llama el periodista la extrema izquierda la española como siempre apoya a la extrema izquierda de Hamas ojo al dato es decir primero si jamás han leído que les llaman que son de extrema izquierda es posible que se lo tomen a mal es decir que el movimiento de resistencia islámica probablemente no se considera a sí mismo de extrema izquierda pero por lo que es la extrema izquierda y si como tal se nos llama a nosotros de izquierda unida podemos de quien sea desde luego con quien hemos tenido históricamente relaciones es con el partido de este compañero con la Frente Popular de la Revolución de Palestina y con la izquierda es decir la extrema izquierda española y alemana y de cualquier otro sitio y francesa y de italiana ha tenido relaciones con la izquierda palestina entonces el acusarnos de acusar de cualquier cosa de que estamos ideológicamente además ideológicamente además con el método de resistencia irámica pues es un sin sentido que no lleva más que a confundir a la gente entonces partiendo de la base de que no estamos ideológicamente ideológicamente enraizados con jamás partiendo de la base de que estamos a favor de la izquierda pues lo último que habría que decir es que desde luego rechazamos las últimas rechazamos las últimas barbaridades con gracias y declaraciones de Joe Biden que en una alocución televisada de 15 minutos dijo una serie de cuestiones en las que repaso juntaba esto con el asunto de Ucrania y lo que vino a decir es que entre otras cosas que Estados Unidos va a aprobar dos presupuestos extraordinarios de gasto militar uno para Ucrania y otro para Israel así de golpe en el mismo sitio decir que desde Iquiena Unida nosotras y nosotros estamos en contra de que aumente el presupuesto militar y estamos en contra de que nuestro gobierno de nuestro país con nuestros impuestos esté colaborando con el aumento de gasto militar que estamos en contra del comercio de armas a nivel general más en concreto con los países que no respetan los derechos humanos o que están en guerra o las dos cosas de lo que estamos hablando también y bueno sí que mencionar por cierto que entonces que estamos en contra de comerciar con armas con Israel o de seguir enviando armas a Ucrania o de que aumente nuestro presupuesto militar esto es bueno que quede claro por si alguien no lo tiene claro también es bueno por si alguien no lo tiene claro también que quede claro que no solo izquierda mía sino todo el partido de la izquierda europea y organizaciones políticas como Podemos a escalaría que tuvimos varias conferencias sobre la cuestión de Ucrania dijimos también que estamos en contra del presupuesto militar estamos en contra de levantar armas pero estamos también en contra por supuesto de que haya guerra en Ucrania y de la invasión rusa de Ucrania no es subcompatible estamos en contra de la guerra y cuando estamos en contra de la guerra estamos a favor de las soluciones pacíficas de los conflictos entendemos que lo que es una vergüenza es que nuestro gobierno y todos los demás hayan sido capaces de pedir siquiera un alto el fuego que se hayan reunido 30 países incluyendo el presidente de la ONU que es la Unión Europea en Egipto hace cuatro días y han sido capaces tan siquiera de conseguir un alto el fuego y ante esa vergüenza pues decimos somos españoles que se va a hacer apoyamos a este gobierno que se va a hacer no lo hacemos con muchas ganas pero creemos que hay muchísimas deficiencias y que precisamente lo que podemos hacer es empujar en la calle y sobre todo cada vez que tengáis un tertuliano en un bar que insultéis en público para que todos los que estrenen en el bar lo oigan y se sientan aludidas muy buenas tardes gracias a la victoria Bueno, pues venga entonces tenemos todavía no, tenemos 40 minutos para poder intervenir yo sugeriría que hiciéramos preguntas y que si son intervenciones por favor sean muy breves porque si no se convierten en discursos y no venimos a eso yo creo que el perfil de los compañeros y compañeras es de mucho interés para que hagamos preguntas y eso es lo que os voy a pedir ¿vale? Venga, ¿quién levanta la mano? Yo quiero levantar Araceli Venga, tú primera mientras se va animando la gente A ver habéis dicho todos ¿no? que cómo cómo ha burlado jamás a Israel ¿no? y a veces ahí hay una duda ¿no? que yo creo que se nos ha planteado un poco a todos ¿cómo jamás se ha sorteado al ejército uno de los ejércitos y una de las bueno no voy a contar tus ojos porque es más grande que es el mundo pero por otro lado pienso porque hay gente que dices que interesaba para porque Netanyahu estaba muy mal visto ya por la gente tenía muchas manifestaciones pero por otro lado yo digo hombre no creo que les interesara mucho porque eso se ha cargado las relaciones que iba a haber las conversaciones que iba a haber entre Arabia Saudita e Israel que hubiera ahí sí que se hubiera acabado por la respuesta palestina pero bien por lo cual ahí dijo yo me he partido claro pues no debe ser tan así o sea debe ser verdad que lo han hecho ¿no? otro lado aquí se habla mucho de los tribus ¿no? siempre que son de izquierdas y tal yo creo que no te hay que tener vale no lo levantéis más porque con eso ya va a ser a ver por el final transportarlos transportarlos ¿no? Paco 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 el de rojo Paco anda Paco el rojo muy breve yo estoy harto de oír decir que Israel es democrático ¿cuánto tiempo hace que Israel no reconoce el Abyasol? por favor simplemente no se puede detener a una persona sin una acusación formal entonces no es democrático que no me digan más que Israel es el país más democrático del ente próximo eso es mentira entonces habrá que obligarle a que reconozca que el Abyasol es fundamental para que no tengan 5.000 presos en la cárcel sin acusación formal eso para empezar y luego el otro tema es que en el pueblo que es Córdoba hay una cosa que nos marca exactamente la situación actual los monteros los que van de montería dicen que no te fíes nunca un cabalí acorralado y herido eso es lo que vas a ver no te fíes de un nunca de un animal acorralado y herido porque con dos colmillos se carga la joría venga vuelvo a repetir que mejor preguntas aunque no ha sido por lo menos ha sido muy breve y muy tarde a ver Juan Carlos quizón que lo vea ahí yo sí quería quería aumentar un aspecto que ha dicho la pregunta es para la línea sobre todo y era que nos explicara un poco el ambiente de la ciudadanía en Israel por la reforma constitucional que quería hacer el tallajo y el cambio del poder judicial que nos explicara un poco esa situación que se daba con gran desguarda de la ciudadanía de los sí un movimiento de la oposición muy fuerte que no lo ha explicado venga la compañera está al fondo sí mira yo es que todo esto que estáis diciendo que está muy bien pero ¿por qué no se hace ahora mismo y que la unidad está en el gobierno? pues claro que me parece bien que no queda otra hay que hay que estar con Sánchez pero no se puede ser cómplice de Sánchez hacer una rueda de prensa y decir esto a los medios y quien da unidad hace este comunicado estamos en contra de la guerra en Israel pasa esto y otro una rueda de prensa porque claro los que estamos aquí ya estamos concienciados pero los que están en la aldea o por ahí pues no lo saben entonces eso sería importante y además para que se vean que hay más voces es nada más eso Dos dudas. La primera ha salido recientemente desde el lado palestino. Preguntas sobre el directivo Hannibal del ejército israelí. Están desvalando también perspectivas de gente israelí que han sufrido los ataques en los días 7 y 8, contando que su propio ejército estaba responsable por la muerte de varios israelíes. ¿Qué opina la terima sobre esta duda? La segunda pregunta, aprovecho de la presentidad del PFLP aquí, porque esta acción, el 7 y 8, está descrito como un acto de jamás. Toda la prensa occidental en su modo propaganda, hablan de una guerra israelí, jamás. Además, se ha convertido en un poco como una marca que Israel puede utilizar para demonizar un poco la resistencia palestina. Pero al inicio, habían algunos reportajes de que había una participación que no exactamente fue jamás. Fue las brigadas al-Khazam con la participación del PFLP y el jihad islámico. ¿De qué grado es cierto? Oye, son preguntas para hacer una conferencia. Pero no es obvio. Primero, vuelvo un poquito a lo que dijo el compañero sobre el terrorismo. Estados Unidos y Europa adjudican a sí mismo el lugar del derecho para calificar y descalificar. Es decir, el terrorismo corresponde a las Naciones Unidas a dar definición. Yo lo digo como jurista. Hasta ahora, no hay definición en el derecho internacional del terrorismo porque Estados Unidos lo impide. Y sin embargo, se permite el lujo hacer lista de organizaciones terroristas en función de su, digamos, tendencia política. Si está conmigo, no es terrorista. Acordaros en los años 70 cuando los movimientos de liberación nacional en América Latina. Han creado la contra, esos son luchadores por la libertad. Ahora, los que son sandinistas, los que son de Guatemala, los de El Salvador, etc., etc., para Bruno Martín, todos estos son terroristas. En África, en Angola, los contra son buena gente. Los que están en Colomita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la gente de El Perú? El Perú, el Perú, ¿sí? Son terroristas porque están apoyados por Cuba. Esta es la definición arbitrar que se hace. Por lo tanto, nosotros no, yo como CPNP estoy en la lista de organizaciones terroristas. A partir del 2001, Israel mató al vuestro secretario general, que entró a Discordania de forma legal, legal, y eran miembros del Consejo Nacional Palestino, dirigente histórico, y le mataron con dos misiles. Como respuesta, hemos matado a un ministro. A partir de entonces, toda Europa, Estados Unidos, nos han puesto en la lista dos organizaciones terroristas. Nelson Mandela, incluso después de ser presidente de Sudáfrica, cuando fue a Estados Unidos, todavía era calificado como terrorista. Por lo tanto, no me hablen de terrorismo. Uno, en segundo lugar, a Hamas. Hamas, es decir, caricaturizar un poquito la situación. Como si en la guerra entre Estados Unidos, Hamas, de repente parece como si fuera algo increíble. Increíble. Pero también es terrorista. ¿Cómo es posible que una organización tan terrorista, que no representa a nada, convoca a toda esta gente para que se ponga del lado de Israel? ¿Cómo se explica? Esto es esto, ¿no? Igual que cuando dicen, la guerra de Ucrania está entre Putin y Ucrania. No es entre, al margen de cualquier retinidad, vamos. Entre Rusia y la OTAN. Hay que decirlo así. Hay que entrar en el análisis serio en esta materia. Lo mismo digo, nosotros todos estamos en control de la guerra. Pero que no hay que tomarnos por ingenuos y decir algo tontos. Ellos se preparan y se descansan en hechos consumados. Yo de golpe, pobrecito mío. No teníamos. Han matado a 5 millones de hierarquíes. ¿Alguien en el derecho internacional, la Corte Penal Internacional, ha hecho comparecer a Bush, padre y al Bush hijo y al señor Aznar y a otros que defendían que había armas de extorsión masiva? ¿Y quién les daba la razón? ¿A ellos el derecho a que acusen a un país? ¿Quién? Claro que ese es el tema fundamental. Hamas, no queda ganado, no es Hamas real. Hamas es la que encapitó esta operación. Hamas, como dijo el compañero el último, sí. Y ha habido un bacto, o sea, un alianza. Hay un mando bonificado de resistencia. Encapitado en este momento por Hamas. Hay que decir las cosas que son. Y por jihad islámica y por las breadas de Abu'a y Mustafa. Así de claro. Las del frente plural. Y luego se incorporaron otros grupos, pero realmente, fundamentalmente, estos son tres grupos. La que goza de apoyo militar fundamental es Hamas y jihad islámica. Jihad islámica lideró tres batallas contra Israel en el último año. Y mataron a sus dirigentes en Gaza. Hay que decir las cosas. Hamas, de acuerdo con el eje. Con el eje. Cuando digo eje, que tiene, hay que tomar en usted, Hezbollah y el Libán. Irán, el Yemen, Irak y Siria. Eso es un eje de la resistencia. Ahora, en las cosas militares no se cuentan. No se dicen, como decía Gila. Oye, ¿vas a atacarnos hoy? ¿Cuántos sois? No es así. No es así. Hay una operación en marcha que se preparó desde hace más de un año. Porque es que lo que estaba, como dije en mi intervención, lo que estaba en marcha es como ir liquidando la causa palestina de Raí. Que desterraron a los palestinos de Cisjordania. Porque ellos no esperaban a que se levantara Cisjordania. Estaba Cisjordania levantada. Y como, entonces, ellos creían que el punto debe es Gaza. Empecemos por Gaza. Bloquean a por tierra María Ede. Y por lo tanto, la sorpresa fue así. Hamas, cuando hizo la operación, mandó mil cien guerrilleros. Nada más. Y creían que iban a entrar una batalla de doce horas. Su sorpresa, y esto no es un película, es real, y la narrada, en tres horas se rendieron los cuarteles generales de los quince cuarteles. Quince. Y con ellos, muchos de los colonos que rodean Gaza, escaparon no hacia lo que llamamos Israel, sino hacia Gaza. Y de ahí viene el porqué ha habido también retiñidos civiles. Civiles, porque son colonos. De estos, han soltado a estas dos. Entonces, ahora, en manos de la resistencia de Palestina, hay 250 militares, encabezados por el comandante y jefe, un general. Un general. Y esto lo que realmente irritó a Israel, impactó. El ejército israelí venía perdiendo guerras desde el 2000. Bueno, es decir, en el 2006, y luego las sucesivas, digamos, sucesivas enfrentamientos con la resistencia palestina. Hace dos años, lo que se llama la Secret Courts, también es una operación a iniciativa de la resistencia palestina contra el ejército cuando profanaron las planas de la Aqsa. Y también duró 33 días y Israel tuvo que medir el alto fuego. ¿Por qué? No podía. Y se comprometieron a que no vuelven a profanar. Sin embargo, estos días, por el motivo de la fiesta judía, querían hacer entrar 5.000 colonos a las planas de la Aqsa. Y habíamos advertido que a la Aqsa, no sólo para nosotros, para los humanos, cristianos, ateos, Israel está encabezada a judia y eza, como decía Jaldía, a judia y zar, y de ahí viene el enfrentamiento interno entre un estado judío, y esto se enlaza con lo que decía la democracia. Sabéis que Israel no tiene constitución, por cierto, la que decía la constitución. Israel tiene leyes fundamentales. Israel no tiene frontera. Dos condiciones fundamentales para que haya un estado. Hay separación de poderes, inmediatamente. No hay constitución. Y no hay fronteras reconocidas. Y por lo tanto, ¿de qué estado estamos hablando? Esta democracia modélica que dice Occidente, que es su ministra, igual que la democracia que hay ahora en Europa, que se descubre ahora. El bipartidismo. El bipartidismo. La democracia que vayas a votar cada cuatro años. Y verás a la cara guapa de Fonelito Magdalena. No es la democracia. La democracia es otra estado. Este es un tema, hablar, hablar, muy temido. También hablaron... Hablaron, nadie se lo habíamos dicho. Así dejaría... Bueno, aliviar. Bueno, yo quería traer dos cosas. Lo de la reforma judicial de Netanyahu y la cuestión de los kibbutz, que pienso que es interesante de entender. Los kibbutz hay que ver que se crearon, es cierto, de forma interna tenían una filosofía de vida muy cooperativa, de todo punto de vista. Económica, cultural, todo se hacía, digamos, había una igualdad total para los recursos, para el ocio, para las posibilidades de estudiar. Digamos que había realmente un colectivo en igualdad de condiciones internas. ¿Cuál fue el rol en el proceso y en el proyecto sionista? Fueron realmente aquellos que tuvieron el rol de la conquista de la tierra. Porque en ese entonces no había capitalistas que podían invertir, que querían invertir, porque consideraban que eso estaba muy lejos. No es la situación global que tenemos hoy en día. El Medio Oriente era considerado una cosa ahí media lejana. Bueno, el petróleo está bien, pero otras cosas no interesaban mucho. Naranjas o cosas así, ¿qué había en ese entonces? No había, digamos, un gran producto que tenga mucho interés para la inerción capitalista. Entonces, para que el proyecto sionista pueda realmente avanzar, se hicieron colonias agrícolas cooperativas. Y ellos tuvieron, digamos, las colonias estas, tuvieron el rol de conquistar la tierra. A un punto tal que generalmente, entonces cuando ocupaban una porción de territorio, expulsaban a la gente que trabajaba la tierra. O sea, que ya a partir de 1915, que empieza el proceso con los kibus, cada vez que ocupan tierra, a veces la compran, a veces la ocupan, eso es en detrimento evidente de la gente que los cultivaba, o sea, del campesinado. Y después tenían un rol militar. O sea, de un lado eran colonias agrícolas y al mismo tiempo eran centros militares y que se entrenaban. A punto tal que tenían, digamos, un cuerpo de ejército que era especial de los kibuts que se llamó el palmach, no importa. Pero estos, su rol era, entonces, prepararse para ser el ejército cuando haya un estado. Y ellos fueron los que, unos estaban a ganar, estaban al palmach, había otros grupos, que tenían el rol de expulsar, o sea, de conquistar para las armas y expulsar a los palestinos. Y generalmente los kibuts estaban cerca de un poblado palestino. Y entonces, cuando ya desde el punto de vista militar empezaban a expulsar a los palestinos, la gente del kibuts ponía dinamita para dinamitar las casas de los palestinos y que no tengan donde regresar. O sea, un rol realmente de colonos y de colonización de primer orden. Así que todo ese romanticismo del kibuts como pequeñas células socialistas, entre ellos, sí, pero nunca admitieron compañeros al interior que no sean judíos. Bueno, algunos por ahí europeos, pero de palestinos nada. Ningún palestino puede ser miembro de ningún kibuts. Esto es para que, digamos, destruyamos todavía un mito más. Y con respecto a la reforma judicial de Netanyahu, bueno, hoy en día está lo que se llama el Tribunal Superior, no importa el nombre exacto, pero tiene, digamos, la capacidad de juzgar y de dar un fallo con respecto a las leyes que alguien presente. O sea, en la fiscalía se juzga y pueden también ser juzgados el primer ministro, como los generales, todo el mundo puede estar juzgado. Eso es lo que quiere el gobierno de derecha de hoy en día, quiere abolirlo, porque es un freno a lo que quieren ellos hacer, que es un sistema completamente basado en, digamos, leyes fascistas. O sea, donde haya una hegemonía total a los judíos, donde no hay ningún tipo de consideración por otros que no sean judíos, y además también imponer las leyes religiosas las más estrictas, que eso la, digamos, la mitad de los israelíes que no son religiosos no tienen, no les hace ninguna gracia, sobre todo a la clase media y más, que en el sábado, que es el día feriado, tengan que quedarse en sus casas y no puedan ir a los restaurantes a viajar, en fin, a tener el ocio que consideren. Entonces, esa es una disputa por qué tipo de régimen. Si va a ser el régimen que quiere la extrema derecha, que es un régimen fascista y con muy conservador, digamos, hiperortodoxo, no religioso, o el sistema que hay hoy en día, donde hay una cierta, digamos, juego liberal, sobre todo para los judíos, y donde ellos son, de alguna manera, pueden ser un freno, digamos, a los políticos y al gobierno. Pero, en todo eso, la cuestión palestina no entra. O sea, todas las enormes manifestaciones que hemos visto con millones de personas que salían, es que ni hablaban, había un cortejo así, pequeñísimo, de unos cientos de personas que decían, también hay que salir de los territorios ocupados, pero la gran mayoría ese tema no les interesa. Al punto tal, que cuando empezó estos últimos eventos, ya se olvidaron de todas las disputas, y bueno, digamos que la gran mayoría sea lista, va a hacer su servicio de reserva, que está obligado, y hay gente dentro del ejército que no le gusta mucho lo que se está haciendo, pero no es por la cosa esta que fueron a manifestar, sino que porque ven que un ejército de ocupación finalmente no puede, digamos, gobernar a largo término solo por la fuerza, y si no por la fuerza, con más fuerza. Creo que aclaré algo. Yo creo que ya está, se han contestado todas, ¿no? Simplemente queda a lo que ha comentado el tema de, sí, es un bulo, o sea, se han sentido tan humillados con el golpe que les ha dado jamás, que no pueden decir que más que, pues eso, un rumor de que no, es que esto está planeado para entrar ellos y ocupar toda Gaza y empujar a los palestinos a emigrar como la NACBA. también forma parte de ese desprecio a las palestinas y palestinos de que no somos capaces de trazar una estrategia, de hacerlo tan bien como para dar esa sorpresa y ese golpe que se le ha dado a un ejército invencible de los más militarmente fuertes a nivel del mundo. Entonces, yo creo que simplemente es eso, que la resistencia lleva años trabajando, lleva años mejorando sus capacidades, lleva años trabajando y hay gente con inteligencia, con estudios, con preparación como para poder, con los pocos recursos que tienen, poder hacer frente. Hemos visto a lo largo de los años como ha ido el desarrollo de la fortaleza de la resistencia palestina dentro de la franja basando por, como ha comentado Marge, 2002, 2008, 2009, 2014, como ha resistido la franja de Gaza en el 2014, 51 días de ataques aéreos y incluso incursión terrestre y aún así no han podido doblegarlos, a pesar de las víctimas que han caído, no han sido capaces de doblegarlas y al final han intentado a través de intermediarios llegar a un acuerdo de alto el fuego. En el 2021 lo mismo y en el 2022 se han enfrentado solamente con las brigadas de Al-Quds que son de la jihad islámica, jamás ni siquiera había intervenido, entonces pues ha ido todo este tiempo se va preparando, se va preparando y va creciendo y va acumulando capacidad, lo que no se quiere reconocer por esa imagen del gran ejército invencible de que los palestinos son una raza inferior, no pueden hacer esto sino que ha sido una artimaña para engañarles, eso no es así. Y no sé si las demás preguntas yo creo que están faltando de la rueda de prensa que te toca. No, no, vamos, yo déjame contestar lo siguiente que pasa por acá, para no taparte lo de la rueda de prensa. No, con lo del planteamiento de que si Israel es la única democracia en el intermedio, si decimos los solidarios con Palestina que Israel es un régimen de apartheid es precisamente porque las libertades democráticas, los derechos que tiene la población israelí, no solo los judíos, hay una parte pequeña de la población israelí que son palestinos, esto que llamamos palestinos del 48, pero la población de los territorios ocupados está sometida a un régimen de apartheid. Cuando comentaba Pran antes que está legalizada la tortura bajo ciertos supuestos, la tortura está legalizada contra los palestinos, contra los israelíes de pura cepa o de carne de identidad. Cuando estamos hablando de las detenciones administrativas es contra la población no ocupada, es decir, los israelíes de carne de identidad aunque sean árabes palestinos tienen unos derechos reconocidos o reconocibles parecidos a los de las democracias occidentales como queramos llamarle, pero la cuestión es que esos derechos se les conculca sistemáticamente a esta población y es importante insistir que están bajo ocupación militar cuando termino con esto pero es muy importante que se sostenga algo que está en contra de lo que nos cuentan en las televisiones hay una corresponsal de Onda Cero que sale en todas las televisiones del Grupo Planeta en la Sexta en la Antena 3 en todos los periodiarios y esa mujer no actúa como periodista actúa también y ambientalmente como israelí militante y lo dice y nos cuenta que como se llama esto Gaza no está bajo ocupación porque se fueron en la época de que los israelíes abandonaron Gaza o lo abandonaron en la época de Sarón por decisión del gobierno de Sarón hasta que ya en una de estas servicios y un tertuliano le dijo bueno se habrán ido ustedes de allí pero tiraron la llave al mar claro porque como es posible que si no están bajo ocupación puedan quitarles la luz en los combustibles en los alimentos etcétera etcétera porque efectivamente la ocupación está alrededor de esa valla de esa terrible valla de hormigón que convierte a Gaza en la mayor cárcel al aire libre de todo el mundo y sostener lo contrario es otra de las mentiras que nos cuentan los tertulianos de las decisiones respecto a lo que decías de la rueda de prensa y tal o sea decirte que bueno que nosotros tenemos los altavoces que tenemos pero la posición de izquierda o mía respecto a Palestina está muy clara yo creo que ha estado clara siempre y vamos me estaba acordando ahora de la operación está plomo fundido de hace el año 2008-2009 si os acordáis también hubo barrios de aeropuertos de escuelas de hospitales hicimos toda una campaña con la coordinada con los grupos de palestinos de los compañeros de Palestina con la embajada palestina incluso para hacer actos por toda España y nos desplazamos a no sé cuántos sitios y recogimos toleradas de medicina y quiero decir y en los foros institucionales que a lo mejor tampoco se están conocidos pero tanto en la calle como en la manifestación última hemos estado allí con un cortejo propio para que quedara clara la pancata de Izquierda Unida con diputados de Izquierda Unida pero es que en el Parlamento Europeo el compañero Manu Pineda ha ido a intervenir con el pañuelo palestino y se lo han quitado no se le ha permitido quiero decir yo no sé si eso llega o no llega a la gente pero la posición de Izquierda Unida es clarísima de condena de la ocupación de apoyo al pueblo palestino a su derecho a la resistencia de la condena de la violación de los derechos humanos de Israel yo creo que es una como una seña casi de identidad en nuestro internacionalismo solidario igual que con el Sáhara igual que nuestra posición anti-OTAN o claro que eso no genera contradicciones en el gobierno seguro nos genera contradicciones y problemas intentamos tener los mayores altavoces posibles y que Yolanda hable con la mayor claridad posible o Enrique Santiago o Manu Pineda que son los portavoces más conocidos pero por ejemplo aquí está el compañero Juan Moreno que es coordinador del grupo parlamentario ahora y es militante aquí del distrito centro y él sabe porque ha participado en la redacción que mañana se va a presentar lo anuncio aquí porque no se conoce todavía una proposición de ley para intentar recuperar la jurisdicción universal que existía en España hace unos años para poder juzgar los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad desde los tribunales españoles desde la audiencia nacional que os acordaréis del caso Pinochet o el caso de Argentina o el caso Silingo todo eso como se consiguieron éxitos en la justicia internacional bueno pues el PSOE y el PP estuvieron recortando primero el gobierno de Zapatero recortó la jurisdicción universal y la volvió a recortar Rajoy sólo para el caso de españoles que las víctimas sean españoles eso lo maneja mucho mejor Juan que está aquí al fondo y que si quiere puede intervenir y nos puede contar un poquito lo que se va a presentar mañana pero es que Izquierda Unida no piensa sólo en salir a la calle o en protestar en los foros institucionales piensa en llevar a los tribunales porque si esta jurisdicción universal se aprobara pues podríamos meter una querella criminal contra Netanyahu pasa mañana o sea eso se podría hacer pero bueno vamos a ver cuando lo firme Sumar que lo va a firmar cuando lo firme Izquierda Unida cuando lo firme Podemos o los comunes que hasta ahora lo van a firmar pues vamos a ver quién se retrate todo el parlamento y que ahora que gobernar no genera contradicciones como en el caso de la OTAN que aquí hubo una cumple y resulta que nosotros la dirección de Izquierda Unida estaba en la manifestación anti OTAN que luego los medios de comunicación no lo sacan tanto como quisiéramos claro ese es el problema que tenemos que a lo mejor tendríamos que dar más caña con todos estos temas pues también acepto una cierta autocrítica pero intentamos hacer las cosas un poco así y nada Juan si quieres intervenir para contar un poquito eso no sé si quieres no pero un segundo es que quiero aprovechar que está Juan que es coordinador del grupo parlamentario y que nos ha informado hoy de esta iniciativa tampoco venía yo a tratar de eso pero si que es cierto que un un que es la iniciativa de la Constitución de Ley que hemos trabajado en la vida no ha sido otro de los humanos que está en el sumar sino que hemos sido nosotros que hemos preparado su iniciativa que está en la mañana en el ingreso en el que es Santiago si que es cierto que está firmada por un grupo parlamentario sumar por una compañía de los comunes y por una compañía también de Podemos y que de esta forma lo que hacemos es recuperar la iniciativa que había antes de la reforma del año 2009 que si que es importante recordar lo que pasó el año 2009 en concreto que fue que tras una crella que presentamos un grupo de abogados nos coordinamos como una serie de víctimas de Gaza y además coordinados con un daño insulano y no recuerdo el mismo de los malestitos que es que ha tenido recientemente o casa que no ha sido y la gente y tal pues esa que se puso una crella el juez André Euragüero General aceptó la crella empezamos a hacer diligencia de investigación y ahí tocamos con Israel que presionó bastante al gobierno español el proyecto de los milímetros y consiguieron que España cambiase la ley en un procedimiento urgente en quince días así acabó la función universal de España a grande rasgo luego en el partido José Couso aunque no ha sido español tampoco podía ser investigado y también posibilitar la opción de que una popular en el hecho es un presidente extranjero en el partido español es decir que la opinión universal en esta forma acaba por lo que decimos que es lo de abismo porque el Estado de Israel presiona el gobierno español sea milana y se acaba porque es cierto que estábamos investigando y ¿qué suponía eso para los militares? los militares su Taitula Ipirizni Alixarón y una serie de militares generales que ahora que ya sabe el mundo que está en el estado mayor de Israel y los militares que pudieran viajar en Europa por ejemplo obviamente como pasó el caso Pinochet después ya estaba tramitando una orden internacional de musicatura por lo cual impedía que esta serie de militares italíes y dirigentes pudiesen viajar pero luego incluso a Europa y en un modo dado al mundo porque obviamente España está en el intercón y tal por lo cual la importancia de ese cambio normativo que es capital para generar una mayor parte de la impunidad o parte de Israel que hemos visto en los años siguientes mañana inclusive la vida vamos a votar esa ley que obviamente no está con el personalista eso eso es un gran importante en el congreso que no hay significativas que no hay también nos dejamos de coordinarlas con el personalista para decir que las puedan mirar y que no sea mucha ficción pero en este caso no lo hemos hecho porque no queremos que ni paren el proyecto o la propia ley ni una interferencia de cual ha encarado en la producción si yo le digo que por favor pues mañana es la presentación oficial por lo cual no hay nada que hay que hacer en el mismo cosa para eso no hay nada que hay que hacer muy bien bueno yo quiero preguntar por favor todo esto muy cortito yo es que me concierne directamente el tema que acabas de hacer pues que fui yo junto con la de Során y la abogada de Gaza los que hicimos la denuncia ante la audiencia nacional con el caso de la matanza de la costa de la playa de Gaza y había una familia de 70 personas la ley la corte penal internacional la cual está firmada por España en donde no hay inmunidad ni siquiera a rey bueno cierto tres conceptos genocidio lesa humanidad y crímenes de guerra todo estado firmante tiene la obligación de ir a la facultad de juzgar nosotros a tenor de esta ley presentamos la carrera además había familiares de las víctimas que tienen la ciudadanía española por lo tanto no le faltaba a España ningún argumento para no admitir a trámite en la audiencia nacional el caso que ante la instancia de Israel en Estados Unidos fue cuando se cambió el artículo de la ley universal esto lamentablemente si ahora cerebro el que ustedes vayan a presentar para que se recupere esta ley hasta el cuarto podemos estar tenemos 20 minutos todavía hacemos una segunda ronda rápida tú queréis hablar si es la la cuestión de la capacidad que tiene izquierda unida para llegar a la gente los altavoces que te decía Frank tiene los que tiene nos podemos exigirlo más y de verdad nos podemos comprometer todos a la difusión asistir a los factos y tal pero no podemos competir con las redes oficiales diciendo mentiras diciendo lo contrario lo que se está diciendo aquí y no podemos competir entonces que tenemos que hacer autocrítica siempre que comentamos algún error naturalmente que sí pero que también tengamos los pies en el suelo y veamos que es que cada vez que hacen el acto cualquier acto que se vaya a hacer como el que están diciendo para mañana tenemos que darle la máxima de la infusión entre todos no cargar solo la responsabilidad de izquierda unida pero sí exigirles que que tienen que cumplir con la con la línea de izquierda unida que tienen que cumplir pero siempre con los pies en el suelo y no que nos estamos enfrentando a un poder mediático mucho mayor y que entonces llegamos hasta donde podemos llegar muy bien en primer lugar me presento yo soy Alexandre de Tordó soy alumno de la facultad de ciencias políticas y sociología de la Complutense el otro día conocí a Magid en persona con placer y les agradezco todo lo que han expuesto porque creo que nos ayuda a todos a situarnos mucho mejor en el tema entonces me gustaría en primer lugar dar como unos breves datos me he recordado gracias a Liliana esta guerra lleva unos de cien años activa o sea desde el mandato británico de Palestina los israelíes bueno los sionistas fueron colonizando y fueron arañando territorio de Palestina y ya fue después con el plan de partición cuando ya un poco se legitimó internacionalmente aparte de eso me gustaría señalar también se ha hablado de las leyes fundamentales estas de Israel curiosamente una de ellas la del 94 es la de libertad de ocupación para que veamos cómo funciona el estado de Israel y la última para que veamos un poco la deriva es la de declarar que Israel es el estado nación del pueblo judío explícita y estrictamente del pueblo judío lo cual limita bastante los derechos de la población árabe o cristiana dentro del territorio de Israel y por último árabes musulmanes árabes cristianos porque cristiana europea es otra cosa pero también no tiene el ambiente del hecho que la política también señalar no se ha nombrado pero así fue que las últimas elecciones el consejo nacional palestino creo que no se me equivoco las ganó jamás simplemente las elecciones fueron en 2006 hace mucho tiempo pero o sea ha habido un apoyo a ese partido ahora mis preguntas quería preguntarle a Liliana que como ve la posición de la resistencia interna en Israel del antisionismo dentro de Israel y como se plantearía ahora mismo cuando suceda sea el año que viene o al siguiente las situaciones son las nuevas elecciones unas nuevas elecciones en Israel luego hubo una noticia que ha saltado hoy que es la posición o el reposicionamiento de Turquía respecto a la cuestión señalando Turquía diciendo explícitamente Perdogan que jamás no es un grupo terrorista lo cual no cuenta como la política es importante las alianzas y los apoyos que se tienen como afecta esto el conflicto porque Turquía es una potencia de la OTAN es una potencia regional y una potencia militar y después de esto un poco ya se ha señalado pero si querían hacer alguna alusión los miembros y camaradas de Izquierda Unida de cómo afecta esta posición de Izquierda Unida con cinco diputados dentro del grupo parlamentario dentro de la propia estrategia que lleve sumar y cómo afecta esto dentro de un gobierno de igualición de sumar y PSOE y por otro orden de cosas que así el domingo no sé si ya se ha anunciado también lo han anunciado por canales de Izquierda Unida hay una manifestación unitaria contra el genocidio israelí el domingo el 21 de octubre a las 12 o sea imagino que lo apoyan que están dentro de un día simplemente para que todo el mundo lo sepa en Atocha se inicia en Atocha o sea allí nos vemos y estoy de acuerdo en la lógica de evitar esta dispersión de manifestaciones o sea yo estuve en la manifestación que hubo el domingo la grandiosa fue increíble y ahora pues creo que esta lleva la misma lógica luego le estamos pidiendo respuesta a nuestro gobierno si nos estamos movilizando pero aparte de eso ya que el proyecto el conflicto parece que va a largo plazo no podemos organizar planes de ayuda coordinada entre todo tipo de organizaciones sea para ayuda humanitaria sea para organización o sea a nivel político de presión política en nuestro país y donde pueda ser en instancias europeas por ejemplo y por último una pregunta para los representantes de Izquierda Unida sé que son muchas pero hay que un lado es cierto el encaje del pacifismo que yo también milito con el apoyo a la resistencia palestina porque claro en un conflicto no podemos declarar pacifistas pero realmente están siendo agredidos quien lo que como decíamos el derecho internacional lo admite el derecho a legítima defensa aunque sea por las armas y como encaja eso con unos ideales pacifistas y ya está lo siento muchas gracias pero la verdad es que ya no un poco sobre el estado mientras está tan angustioso escuchamos que no sé si hoy o mañana ya muchos hospitales se quedan los combustibles se quedan las fusis entonces si puede haber alguna iniciativa fijada más allá que esperar la próxima manifestación que hacer alguna cosa con ustedes y también el posicionamiento de Erdogan que también es un genocidio como el pueblo curdo como encaja a mi me dejó un poco de su vida el tema curdo si el lugar que se construye el lugar si eso es una cosa muy grande yo voy a ser muy breve aquí ha salido el tema del el 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 de chicle que hay de terrorismo porque precisamente quien lleva bombas a los británicos no era la población era de la población musulman la población podía que estaba pidiendo su competencia había de todo había de todo me he comido un culo de imposible no la 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 los que realmente armaron a los grupos terroristas hagana y todos fueron los ingleses los que les facilitaron para que constaran la tierra fueron los ingleses lo que ocurre es que al final del proyecto igual que ahora Daesh igual que Al-Qaeda ¿quién los creó? Estados Unidos la CIA y esto no lo conoce la propia heredera de Clinton y al final se utilizan como arma arrojadiza para mantenerse en Irak o en Siria en nombre de luchar contra Daesh tú has sido el autor el creador de esta gentuza ¿cómo es posible que ahora se ha escuchado su contra? los ingleses realmente el proyecto Israel fue un proyecto inglés inicialmente ellos los que facilitaron tú que puedes creer imaginar que la gente sale de un holocausto en el 45 que a los 2 o 3 años ya tienen un ejército para ganar a 3 ejércitos ágras estamos hablando de Hamas contra Israel ahora ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que el Estado de Israel recién creado gana una guerra en estas demisiones? esta es la idea entonces incluso han hecho autogolpes como el Liberty durante la Segunda Guerra Mundial el barco que llevaba a judíos que los ingleses impidieron que entrase se fueron los judíos y lo denamitaron es que el movimiento seunista quería que estaba se creía que estaba en condiciones para volverse en este momento esta es otra historia lo mismo que ahora se les sube la chepa a las Naciones Unidas y a quien fue quien lo creó o sea cuando no les ayudan y cuando ya no le quieren dar todo lo que quieren como un niño malcriado se ponen en contra y hacen atentados ahora las Naciones Unidas parte de Palestina y les da parte de Palestina y cuando ahora mismo no les está diciendo lo que les gusta pues hace una cosa muy difícil el tema de los kurdos es un tema muy complicado el tema es que Erdogan ahora Erdogan Erdogan primero forma parte de la otra para que nadie se vea al engaño la geopolítica juega un papel fundamental él es fronterizo con Rusia fronterizo con Siria ha jugado un papel activo en la guerra contra Siria ha fracasado él tiene una ambición el lugar igual una ambición digamos enverial otomana recuperar el pasado glorioso del enverio otomano eso es verdad la población turca es un 90% son musulmanes son milles cuidado y como son musulmanes son milles por eso precisamente la unión europea no quiere verle ni la foto miembros de la OTAN la base más importante de la OTAN está en Turquía sin embargo Turquía no puede formar parte de la unión europea ¿por qué? porque Europa cristiana no admite que haya una población de 90 millones con una tasa de renta ya tanto que van a cambiar al entrar con la composición y esto también refleja el racismo inherente de Occidente en esta materia Erdogan tiene varios problemas entre ellos el problema kurdo tiene el PQK en Turquía que representa el 20% de la población luego tiene la población árabe que está en Alejandrona que son arabíes que pertenecen a Siria y que fueron regalados a Turquía durante la primera guerra mundial todo esto es de componente turco Erdogan compró misiles S-400 a Rusia Turquía tenía ambiciones entre Arbeyan y las repúblicas ex-repúblicas seriátricas musulmanas que son seríes Hamas es una organización sunni pertenecía a los hermanos musulmanes que es la hermandad musulmana a nivel árabe vale y por lo tanto él se siente identificado igual que Qatar vale entonces no puede considerar a Hamas organización terrorista aparte que no lo es entonces en este caso pero es amigo fíjate la paradoja un muy amigo de liderazgo pero yo quiero decir una cosa pero yo quiero decirte por esto ahora los kurdos lamentablemente ya son tres partes igual que nosotros somos palestinos tenemos autoridad nacional palestina hizo referencia jaldía a ello la autoridad nacional palestina coopera a nivel de seguridad con Israel como fruto de los acuerdos de Oslo que los que nos perdón lo que más nos jodió es esto que nos jode es esto la policía palestina se ha convertido en trinterera guardiales de los colonos israelíes y eso es una verdad una verdadera una verdadera causa digamos en nuestra contra ¿por qué? porque cuando tú hablas con el gobierno español o con el gobierno alemán te dicen pero tú la autoridad nacional de Palestina la que es única y difícil y más representante tuya está en esta dirección ¿y tú quién eres? ¿vale? está más o menos entonces los kurdos quieren una parte en Irak una parte en Turquía una parte en Irán la parte de Siria no es históricamente parte de kurda es una parte siria que fueron emigrados ahí se está en la dirección los kurdos en Irak son dos partidos uno de obediencia total y también enlazado con Turquía amigos de Turquía y otro partido más próximo al Bars en Siria son distintos y luego tienes en los que están en Siria que son Qasar Qasar es un grupo paradójico porque estaban representados en el parlamento sirio y ahora se creían que los turcos y los americanos les van a dar un estado dentro de la confederación la división de Siria y por lo tanto entran ahí pero todos ellos son enemigos de Turquía todos y por lo tanto Turquía digamos chantajeaba a ver si te vuelves de mi lado contra los kurdos yo te apoyo yo hago esto ese es el problema es un buzle muy difícil de entender así con pocas palabras el tema de los kurdos es un tema serio porque es un tema que lo que es la región kurda desde el punto de vista histórico es un tema que los kurdos son la población de la montaña que no tienen acceso al mar ¿verdad? esto es un estado nace sin acceso al mar es pendiente del resto como Bolivia como Bolivia como otros ese es el tema que habría que prestar en la teoría no es que estoy a favor de los kurdos para que se tenga su auto-dictimación y por cierto la suerte popular es que una de las pocas que tiene estrechas relaciones turísticas por tanto no es cuestión de pero en casa lamentablemente no es así yo no voy a voy a ser muy breve yo no quiero quiero solamente que no hay que despreciar la fuerza popular de la sociedad civil han dicho que son 90 millones de turcos que son musulmanes y que desde luego empatizan con el pueblo palestino cuando ven las imágenes que estamos viendo diariamente que seguramente en las televisiones occidentales no se ven pero en Turquía y los países se ven cualquier gobierno se lo tiene que pensar dos veces antes de llamar a jamás una organización terrorista que si no el pueblo se levanta y sale a las calles o sea nosotros desde que empezó esto en Palestina la masacre el genocidio en Gaza hemos visto como la posición de varios gobiernos europeos ha ido cambiando por la salida de la calle por la salida masiva a las calles por eso no tenemos que despreciar también nuestro poder como ciudadanía y en Turquía y en los países árabes todos temen que el pueblo vaya en su contra como se atrevan a pues ponerse de lado entonces cada uno intenta envolver a su población de alguna manera porque hace poco tiempo ha habido un intento de golpe de Estado también contra Ordogán y Turquía y por eso ahora tiene que hacer estas declaraciones a lo mejor dentro de tres meses por intereses económicos por los negocios que tiene con Israel cambia pero en estos momentos es lo que tiene que decir si no la gente no se lo perdona yo quería contestar solo a lo de la pregunta que tú hacías de si era compatible el pacifismo con el derecho a la legítima defensa yo creo que sí o sea uno puede ser pacifista pero el problema es si el otro no te deja hacerlo o sea tú puedes y eso le pasó a la República Española que se definía en la Constitución de la República como una opción democrática que quería que quería defender la paz a todos los niveles pero luego se tiene que defender y luego yo creo que merece la pena hablar de dos presuditas que uno era Ignacio de Loyola y el otro fue Francisco Suárez que son los que bueno sobre todo Suárez es el que inventa el derecho internacional lo que dice es que Loyola dice que las armas y la justicia no son incompatibles y que cuando un pueblo oprimido se defiende tiene que intentarlo de la manera que pueda ¿no? es decir si a ti te están oprimiendo pues oye o están pegando a tu hermana tú vas a intervenir para evitarlo ¿no? digo en un término y en los conflictos internacionales es igual o sea las dictaduras latinoamericanas de hace 15 o 20 años ¿no? tenían derecho a la resistencia a los pueblos claro o sea a veces era pacífica a veces era armada son compatibles las dos apuntan en la misma dirección y luego depende también de opciones personales pero en el caso Julio y yo por ejemplo que nos conocimos hace 30 años pues éramos objetores de conciencia insumisos nos conocimos en todo el movimiento contra íbamos a ver a los presos a las cárceles ¿no? quiero decir éramos antimilitalistas pero si reconocemos por ejemplo el derecho del pueblo palestino a defenderse o el derecho del pueblo saharaui ¿no? entonces el derecho internacional lo reconoce Naciones Unidas también lo reconoce otra cosa es que Naciones Unidas es eso pues no una contradicción permanente ¿no? pero ahí existe lo que se llama el estatuto de beligerancia la OLP también lo llamaban terrorista pero cuando pidió el estatuto de beligerancia en Naciones Unidas al final se le dio un reconocimiento y Arafat dejó dejó de ser pasó de ser un terrorista a ser un líder político no pero si le mataron de hecho sí, sí sí, claro pero en Trevería le dieron principalmente la paz o sea ¿con quién? si es legítimo si es legítimo y si hay derecho a hacerlo en el marco del derecho internacional claro que lo hay luego está el derecho internacional humanitario que es otra cosa que debe ser respetado por las partes que están en conflicto y que Israel está incumpliendo absolutamente todo sobre todo los ataques a la población civil las masacres todo el tema de impedir el acceso al agua al combustible a la comida todo eso son delitos son crímenes internacionales ¿no? y algún día tendrá que darlo tendrá que dar respuesta en algún tribunal no es en mi mente el buen día no es solo frase aún nos quedan bueno es que si seguimos ya nos enredamos ¿eh? Liliana María tú terminas con la frase yo quiero hacer anuncios convocatorios vale me preguntaste creo sobre la oposición interna ¿no es esto? la oposición interna ¿a quién? al gobierno actual quiere decir bueno hay varios niveles de oposición como son o sea está el proyecto de Netanyahu con los fascistas ultra-autodoxos y digamos expansivos y militaristas bueno todo lo que quiera fascistas hay una oposición que quiere continuar con el régimen tradicional de Israel que es militarista pero digamos que tenía algún tipo de consideración por ciertas leyes y por el consenso internacional sea que no iba hasta el fin de su de su digamos de su lógica fascista ahora realmente que haya una oposición digamos consecuente que quiere un cambio de régimen en el sentido positivo sea un régimen igualitario para los para el todo para los judíos sino judíos eso es una minoría realmente muy minoritaria y este que no o sea que no podemos no podemos ni por el momento ni yo creo que va a venir salvo si hay completamente una otra constelación internacional que puede venir en el momento que sobre todo el imperio americano estadounidense empiece a ser mucho más débil de lo que es pero si no hay esa digamos esa esa correlación este el que haya un quiebre digamos dentro de la sociedad israelí desde el punto de vista de su afinidad ideológica es casi imposible pensar masivamente porque hay varios miles que son contra que no van al ejército que este que que se declaran incluso antisionistas este que no les parece que es una abominación el sistema actual pero bueno es una minoría minoritaria casi este son yo conté una vez con un amigo es 0,1% de la población judía así que imagínate que tienen pero yo creo que va a ser también el cambio al interior va a ser consecuencia de todo esto de lo que pasa para que lado no sabemos pero también habrá para un lado positivo me imagino la única frase que se puede decir que el derecho internacional es el reflejo de la correlación de fuerzas sin más ni menos la sociedad de naciones tenía una función cuando se cumplió el mandato establecido el mandato de reparto colonial desapareció y las naciones unidas me temo muy mucho el orden internacional en el que estamos ahora en sectos yo creo que tiene el tiempo ya de mi contado y lo digo con conocimiento de causa desde el año 2012 cuando por primera vez Rusia y China hacen uso del derecho al veto ya las naciones unidas no funcionan no funcionan la retirada de Trump de los organismos internacionales salir de la globalización a la autarquía era una señal en esta misma dirección Biden intenta de alguna forma recuperarlo pero para mi el orden internacional en todos los sentidos el económico el banco mundial fundamental internacional todo está a la deriva y yo creo que esto es parte de lo que explica la crisis actual a la que asistimos estamos encaminando en una etapa de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar y esto realmente es la cuestión nada más y de qué se está perdiendo en el camino a ver un anuncio si vamos a ver bueno me comentaba Frank que comentáramos que existe una campaña internacional que es la campaña BDS que es la campaña de boicot desinversiones y sanción a Israel lo de llevar ayuda ahora es nos lo está pidiendo todos los días bueno pues decir que es imposible es decir que si no entran los camiones de la ONU van a entrar los que mandemos aquí o desde Italia a realizar entonces tranquilos habrá campañas probablemente cuando podamos entrar hemos entrado otras veces entraremos ahora pero probablemente no van a entrar hasta diciembre hasta enero entonces tranquilidad y sobre todo si os dicen que van a recoger alimentos medicinas maltratadas entonces que no lo hagan porque es la mejor forma de perder un tiempo y sobre todo en las de esas mantras no se que o sea cuando se pueda no solo nosotros otras organizaciones médicos sin fronteras etcétera médicos del mundo dirán cómo y cuándo pero que no se ponga a nadie a recoger por ejemplo lo llaman y dicen oye tenemos un almacén lleno de mantas y bueno pues ahí está muy bien que esté vale luego citas de aquí al domingo que el domingo hay la gran manifestación pero hay citas en los barrios esto es importante también domingo a las 12 a 12 esto es y es importante que se difunda lo que hay en los barrios porque esto es lo que lleva luego a que haya una cosa unitaria central etcétera etcétera entonces mañana sin falta hay una asamblea en donde en Vallecas y esa asamblea la convoca quien pues el asamblea republicano de Vallecas que que lo acordáis todos supongo es que ha perdido el cartel pero vamos el cartel existe yo lo digo luego pero una asamblea sobre palestina entiendes si si una asamblea sobre palestina que convoca la asamblea republicana de Vallecas el viernes hay una una mesa redonda en el que habla Jaldía y Tito y Tito Morano que es uno de los jefes de Madrid de Podemos y que lo organiza Podemos en el barrio de Bilbao en la asamblea de vecinos del barrio de Bilbao y luego el domingo efectivamente está la manifestación el viernes 27 de octubre a las 7.30 en la asociación de vecinos del barrio de Bilbao en Polo Nuevo que está en la calle Pedro Arturo y Alarcón 63 en la monta Podemos de la comunidad de Valencia y luego lo de por último vamos lo de Vallecas ya lo he encontrado por fines en la tercera republicana de Vallecas mañana a las 7 de la tarde en la calle Arroyo de Olívar 79 perdón y que es una asamblea abierta de Vallecas con palestina que invita a toda la ciudad de Vallecas y barrios adyacentes o sea hasta toda la castilla a acudir allí a apoyar la causa palestina y luego con la manifestación del domingo que ya se ha dicho varias veces y que no puede faltar porque pasaremos listas o sea el día 31 en Moracalaz hay una manifestación hay un acto hay un acto que va a estar aquí en la calle mañana pero perdón es que se me ha ido mañana los límites del día en octubre también sí una pregunta ¿qué nos puedes decir de Raji? de Raji después de ¿qué nos puedes decir último? ¿cómo está últimamente? ¿sí? gracias